Profería Mi arma que está en agonía Me adueñaste Para siempre de mi vida No lo encuentro explicación Debes tener crucería ¿Qué otra cosa puede ser Si tu cariño está mejor? Algo me distrae Con tus besos de veneno Sé que en las glorias de tu vida Tu amor se te salvará Tu estaba ciego de amor Porque tu me apareció Y con esta pico Debes tener crucería Para que diga tu nombre A pesar de esta venida ¿Qué otra cosa puede ser Si tu cariño está mejor? Algo me distrae Con tus besos de veneno Con tus besos de veneno Debes tener crucería Para que diga tu nombre A pesar de esta veneno A pesar de esta venida A pesar de esta venida Encontra la raza Que la paz Encontra al alto en tu amor El arre perdida Ahora tiene mi vida una razón No sé si fue el rumbo de tus ojos de amor Me alegro a tus lágrimas, roe el corazón No sé que los mil besos que vienen como yo conmigo Se le fue el corazón Si dicen que es pecado, que eres como te quiero Quizás tengan razón Pero no me importa, no me alegro a tu amor Que si es pecado amarte, debes seguir pecando Porque no he de dejar Te seguiré queriendo, te seguiré besando Hasta volverte la boca ¡Ve, ve, 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 porca! El corazón que empezó Yo te veré la boca Pero no me importa No me alegro a tu amor Si no te digo Que si es pecado amarte, debes seguir pecando Porque no he de dejar Te seguiré queriendo, te seguiré besando Hasta volverte la boca Yo te veré la boca Y el resto de amor ¡Ve, ve, 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 ve!